Salimos de la ciudad con unas temperaturas realmente extremas, 8 grados bajo cero, que se acentúan al llegar a la cara norte del enorme macizo del Torozo. Los mensajes del Tieta nos ofrecen sensaciones espectaculares, una visión digna de cualquier observador y al que le gusta la naturaleza, pero no es solo bonito lo que hay en la superficie, hoy vamos a introducirnos en el interior de la Tierra. Bueno, según me ha contado, esta cueva se descubrió por casualidad y por casualidad salieron vivos los que estuvieron en ella, ¿no? Pues efectivamente, fue un 24 de diciembre del año 1963, los chicos que estaban cuidando la finca que había aquí en el exterior, pues en ese momento estaban cazando, dió la casualidad que estaban poniendo unas trampas y vieron un pequeño agujerito en el suelo. Estos chicos pensaron que era una batera de animales, con las manos empezaron a descubrirla, encontraron un túnel de apenas 80 centímetros de ancho y 52 metros de largo, por el cual se metieron con la intención de cazar con el problema que se quedaron encajados. La única solución que tuvieron fue continuar restando los 52 metros hasta que llegaron a la gran sala que vais a ver ahora, estuvieron perdidos durante 6 horas totalmente a oscuras, ellos iban a gatas palpando con las manos, metiéndose por todos los agujeritos, estamos hablando de 10.000 metros cuadrados palpando a gatas, hasta que vieron con el mismo túnel y lograron salir otra vez a la superficie, o sea que es mucha casualidad que salieran de aquí. Bueno, todo un milagro casi. Una coincidencia, la verdad que sí. Y bueno, tenemos que agradecerlos que podamos ver ahora. Por supuesto, por supuesto, se puede hablar que tuvieron una gran inconsciencia, pero por esa inconsciencia, pues tenemos esta maravilla y la podemos disfrutar. Muchas gracias. La lenta filtración de las aguas superficiales, provenientes de la lluvia y cargadas de CO2, disuelven el carbonato cálcico dando lugar de una forma muy lenta a los distintos tipos de formas conocidas. Estalactitas, estalagmitas, turs, coladas, cortinas... Algo excepcional en tierras abulenses, donde el granito es el gran protagonista en gran parte de la provincia, lo que le da aún más valor a este maravilloso enclave. ¿Existe algún tipo de herida entre las lagunas que tenemos aquí, donde las gotas que caen en el agua, hay algún tipo de microorganismo? Pues, ninguno. No existe solamente en la cueva, no existe ningún tipo de vida, no se han dado ni incluso bacterias en el agua, ningún tipo de organismo. Al ser un agua estanca con muchísima mineralización, tanto de cálculo como de hierro, no permite la vida de ningún tipo animal. Y tampoco se han encontrado ningún insecto, ningún animal, porque no han entrado un acceso a la cueva. Curioso. Hemos visto un par de plantas a la entrada, con la entrilla de un parque que es, y es extraño, ¿no? ¿Cómo pueden crecer ahí directamente de la ropa? Bueno, es el único tipo de vida que hay en la cueva, es totalmente artificial, porque se crea, porque al visitar la gente en la cueva, los caen las esporas, el polio de las plantas, nosotros lo metemos en la cueva, y aquí en la cueva se dan las condiciones importantes, tanto de humedad como el calor que meten las luces, que son luces especiales, precisamente para que no hagan ningún tipo de daño. Estas plantas, debido al calor del foco y a la humedad de la cueva, pues generan ese tipo de organismo, como digo, absolutamente artificial, porque es a causa de las visitas. Bueno, Santiago, esto es cuestión de paciencia, ¿no? Me imagino que estas cuevas habrán tardado miles de años, incluso, en formarse. Uy, pues más que miles, millones. Bueno, no te cuenta que el proceso de formación sigue activo, sigue filtrando, porque todas se crean por filtración de agua de lluvia, así que mientras siga filtrando, siguen creciendo. Hoy en día, según los últimos estudios, se está calculando que el crecimiento de esta cueva es de un centímetro cada 150 años, y así que las formaciones que estéis viendo en la cueva, pues se les calcula una antigüedad en torno a los 12 a 14 millones de años. Así que esto nada, esto es la paciencia extrema. Las cuevas forman varias naves de forma irregular y diversas alturas. En la principal, se alcanzan los 20 metros en el punto más elevado de su bóveda. Más de un kilómetro de recorrido ha sido pavimentado salvando los desniveles, y en puntos estratégicos, se ha colocado una iluminación recientemente renovada, que con diversas tonalidades, permiten una enorme gama de luces y sombras, realizando aún más ese conjunto de estalactitas y estalagmitas que constituyen grupos escultóricos singulares. Música 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 La imaginación popular ha encontrado entre las formas creadas por las filtraciones, semejanzas, semejanzas con la iconografía más conocida, y ha asignado a estos afloramientos nombres de grupos escultóricos, como el Pórtico de la Gloria, la Virgen del Pilar, el Nacimiento, o de elementos más comunes e imaginarios, como la bota, el águila, el diablo... Música Música La visita a este lugar nos sobrecoge. Música El silencio lo invade todo, y solo es roto por minúsculas gotas de agua, que caen lentamente en un trabajo milenario, donde la escala del tiempo se aleja de nuestra comprensión humana. Música Es como si estuviéramos profanando un lugar sagrado, indescriptible, mágico y singular. Música 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 Nos sentimos minúsculos ante semejante grandeza. Música Sobre nosotros, cientos de estalactitas de todos los tamaños, colores y texturas. Un gran espectáculo que nos hace elevar la mirada sobre nuestras cabezas. Música Abandonamos el lugar abrumados por lo que encierra el interior de estas tierras. Música Música Música